Inicia en 2024 aprendiendo de tecnología con la metodología Bootcamp. Inscríbete y sé parte del talento técnico. Solo tienes que seguir estos tres pasos. Primero, regístrate en sociedaddigital.gov.co diligenciando tus datos y eligiendo qué quieres aprender. Dos, realiza una prueba de conocimiento para identificar tu nivel de talento digital y descubrirás si eres explorador, integrador o innovador. Esto define en qué nivel iniciarás. Y tercero, espérate los resultados y prepárate para iniciar en 2024 siendo todo un talento técnico. El momento es ahora. Conquista el mundo digital e impulsa tu éxito profesional.